...que plantea de hacer lo mejor de nosotros para lo más importante que es elevar la calidad de la educación y fortalecer todo nuestro sistema a favor de las niñas, de los niños, jóvenes de este país. Le doy el uso de la palabra al diputado Azael Santiago Chepi. Muchas gracias, maestra Adela Piña, con su permiso. Muy buenos días, compañeras y compañeros legisladores. Seré muy breve en mi participación. Sin duda estamos ante un gran reto. La Comisión de Educación debe cumplir objetivos que sin duda deben favorecer al impulso y al desarrollo de todo nuestro país. Y en el marco de este análisis del plan de trabajo, para mí es muy importante que en esta pluralidad, en donde debemos conducirnos con toda la imparcialidad, tendríamos que, con mucha amadurez, retomar que hay una crisis en la educación, superar también una discusión y un debate en torno a quiénes son los responsables de la crisis educativa. Y yo propondría, de manera muy específica, que para superar la crisis educativa, tenemos que superar también algunas situaciones de rezago. De manera muy específica, yo quiero pedirles su apoyo a todas y a todos ustedes, para que nos enfoquemos en tener un diagnóstico real, un diagnóstico real de todas las escuelas públicas de este país. Tener un diagnóstico real de cuántos trabajadores de la educación están frente al aula, que revisemos y que se nos permita estar atendiendo con mucha objetividad las necesidades. Miren, como ejemplo, en el estado de Oaxaca somos cerca de 14 mil comunidades, son 570 municipios en el estado de Oaxaca. Y en todos estos pueblos, muchos de ellos incomunicados, y más ahora con los desastres naturales, como seguramente en Sinaloa, como en el norte del país y en otros estados, pongamos mucha atención en el presupuesto 2019 e ir atendiendo estas necesidades inmediatas. Ayer se daban algunos números, números que tenemos que revisar, más allá de una crítica y de un posicionamiento, que el presupuesto realmente se ejerza y aterriza, y que obviamente nosotros estemos muy pendientes y tengamos la información. Yo concluyo diciéndoles que la reforma traía consigo elaborar un censo, un censo generalizado, que en el caso del estado de Oaxaca, nosotros en una posición como en otros estados, política por lo que marcaba la reforma educativa, se rechazó. Pero sí es muy importante que tengamos ese diagnóstico objetivo. Estoy convencido que los maestros han sido señalados y nos han señalado como responsables en torno al alto costo de la nómina educativa. Pero estoy convencido que la nómina educativa ha sido la caja chica o la caja grande de los gobiernos estatales para el desvío de recursos y con ello la afectación a miles de niños en todas las escuelas de este país. Concluyo con eso. Ojalá podamos diseñar inclusive una plataforma distinta en donde se pueda tener toda la información de las necesidades reales que hay en los centros educativos. Desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y educación superior. Sería esto y celebrar esta reunión tenemos que ser muy objetivos, en vanguardia, impulsar los cambios que haya que hacer al marco normativo y obviamente trabajar en colectividad, trabajar en equipo y brindar todo nuestro respaldo a la compañera Adela Pina que sin duda tiene un enorme compromiso. Muy buenos días y mucho éxito en esta encomienda. Gracias, diputado.